Para que tú sientas el fuego del caribe Tu pasamiento Puedo hacerme muchas y tú sigues ¡Felgo, fiel, fiel, fiel! ¡Una, una, una, una! Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta Dame una respuesta Esa fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te presta Dame una respuesta Aquí nos damos el sentimiento No precibe bien el momento Contigo voy a hacer que el tiempo Nunca para el paré Sigue dando el vino para el paré No se aportamos a nadie Si andas con cari Tú y yo solo montamos el pari Que no para el paré Hasta mañana que no para el paré Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposo Baby, cómprame sin droga Votando el equipo y esa Apagamos el ser Vamos a pasarla fabuloso No me dieron ni las aves Sienta, yo soy un palapro y yo estoy libre No me dieron la mente Porque aquí sienta el fuego Dile Tú vas a tiempo No puedo ser de muchas Si tú me lo pides Cuervo por cuerpo Uno, dos, tres Eso quiero ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo La noche es larga Dime si te presta Dame una respuesta Eso quiero ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo La noche es larga Dime si te presta Dame una respuesta Dime si te presta